Acción Patriota Vengo a darle gracias a Dios y a cada uno de ustedes que hicieron posible que el 11 de septiembre ganáramos con mucha fuerza en Chimaltenango. Más de 20 mil votos de diferencia con el que hoy viene en segundo lugar. Ganamos 125 alcaldías y hoy hay 216 alcaldes en total apoyando al Partido Patriota para el Código. Y a cada uno de ustedes les va a pedir su apoyo, su decisión, su voluntad como siempre lo han hecho. Para que estemos seguros que el 6 de noviembre ganamos con mucha fuerza, rescatamos a Guatemala y hacemos un cambio. Con nuevos venidos, gracias por estar con nosotros, seguimos en la lucha.